Saludos ahí al número 3, Daddy Yankee, por ahí viene el tren. Saludos seguro a todas las mami y a las que dicen parte del Team Daddy. Aquí te vuelvo, tú sabes que yo tengo la voz. Saludos a las mami, qué rico, y a las que tiene mi bandera de Puerto Rico. Baby, you know how to do, a esa que está vestido de azul. Ya tú sabes, mi gente no sabe...